Presentamos Para Hola TV Para todo el público de San Luis Mundialmente es donde más se va a esperar gente Porque se velarán los restos de Michael Jackson En el Staple Center de Los Ángeles Este 7 de julio El martes 7 de julio De 2009 Es un orgullo Se siente la adrenalina, se siente la gente Se sienten todos alrededor de aquí Tenemos gente con mascarillas Tenemos gente haciendo el homenaje Más para adelante Vamos a tratar de lo que más podamos entrar Ojalá las autoridades nos dejen Hay medios de la prensa mundial Univisión, Telemundo Muchas cadenas del TNT Y los vamos a poder ver a continuación Así que esto queda para la historia Estamos reportando desde Hola TV Para San Luis Recolar Desde Los Ángeles En el Staple Center Podemos dar fila de personas Para los boletos de Michael Jackson Estuve en el primer concierto Que hizo en 1970 Estaba Diane Rose Y lo suprime en el foro Salió Diana y comentó Estuve en Garin, Diana Conocí a 5 hermanos Aquí están los 5 Jackson 5 Ahí estaba Michael De 10 años de edad En su primer concierto Están en paz Michael Michael We love you Son las diferentes filas Aquí para Unas firmas De Michael Jackson Al parecer Para quedar registrado Aquí Están diferentes cadenas De televisión Como podemos observar Hay mucha gente Rayando acá Un letrero de Michael Jackson Pueden observar Mucha gente Caminando aquí Entrando ya A las inmediaciones Del Staple Center Más para adelante Estaríamos recorriendo Las diferentes cadenas Del mundo Van a A visitar Aquí en Los Ángeles Diferentes medios De seguridad Tenemos aquí Todo acorralado A la policía De Los Ángeles Y se va a llevar A cabo una protección Grande aquí A las inmediaciones Del Staple Center Estamos en el downtown Estamos aquí En el Staple Center Viendo a Varia gente Que viene también De Guadalajara Gente de Argentina Aquí tenemos Un amigo Habla español Y es algo Mucha tristeza Aquí hoy Mucha tristeza También México No sé sus luces Si es fosa Todo el mundo Trae sus tapetes Aquí Para poder entrar A la prensa De Michael Jackson Bueno pues estamos En el preciso instante Donde está La estrella De Michael Jackson En el boulevard Hollywood Aquí están Todas las flores Como pueden ustedes Ver como se ve En la televisión Mundial Como pueden observar Aquí está la gente Pasando Mucha gente Está la policía Enfrente Bueno nos encontramos Aquí en la estrella De Michael Jackson Lleno de flores Lleno de gente De toda la parte Del mundo Muy honrados De estar aquí Con todos ellos Diferentes nacionalidades Diferentes lenguajes Personales Del otro continente Y pues Se queda para toda La historia Y el corazón De todos nosotros Ok Muchas gracias Estamos aquí Michael Jackson Todos los fans Aquí estamos Apoyándonos Fuertemente No se nos pasará Lo necesitamos Siempre va a estar Con nosotros ¿De dónde viene El condado de El condado de Hola muchachos Gracias por estar En el Tipo Centro Atendiendo La memoria De Michael Jackson Estamos aquí En Los Ángeles Con una energía Modusa Estamos aquí En un hermoso evento Es increíble Que viene Toda la gente De todo el mundo Que quiere Y aprecia La memoria De Michael Jackson Bueno amigos Todavía siento La emoción Como si estuviera Ahorita en Los Ángeles Se siente una Vibra Fuerte también No me crees Ahorita se me enchinó La piel Me siento feliz De haber estado ahí Bueno vamos a dar un resumen De lo que fue Michael Jackson Michael Jackson fallece En el hospital UCLA En Perdón En Ronald Reagan ¿Verdad? En el hospital De la universidad Sus discos Fueron vendidos Setecientos cincuenta Millones de copias Hay un dicho Que dice que Michael Jackson Puede llenar De la tierra A la luna Si pusieran Todos sus discos ¿Verdad? Es el menor De los Jackson Fay ¿Verdad? Este personajazo Nace en Indiana En 1958 Hace un disco Después Salta a la fama Como solista ¿Verdad? En 1969 Cuando fue su primer Su primer baile Ahí tenemos imágenes ¿Verdad? Que nos Que nos Que nos presenta ¿No? La producción Cuatro cinco Cuatrocientos cinco Premios Ganó en toda su vida Dieciocho Grammys Es récord Esto es el artista Más exitoso ¿Verdad? De toda la historia ¿Verdad? En cuanto se refiere Ya decía Damián De la prensa De compra de discos De comercial Este Para que se den una idea Ahora a las siete De la tarde Va a haber historia Señores Porque cuando murió Luis Bradley Se dio a conocer A la prensa Ochenta mil fans Cuando muere La princesa Diana De dos punto cinco billones ¿Verdad? En el mundo Esta cifra lo va a pasar Michael Jackson Es lo que se espera Lo que nos decían allá En Los Ángeles Este ¿Qué opinas Anaís? De todo Todo lo que está Aquí en la televisión Todo el reportaje Y de ser los únicos ¿No? ¿No? Canal 3 Unicable Hola TV ¿Qué opinas de esto? Claro que sí Pues a pesar de todo De este fallecimiento Del rey del pop Pues vemos que todo esto Va a ser un festejo Un festejo Para todas las personas Pues de Conmemorar a esta A esta gran persona Y si se escuchan los medios Que este es un evento Muy esperado Y que se piensa Que opaque El entierro De Lady D Y de Elvis Presley Porque han invertido Mucho dinero Mucho dinero De las personas Y mucho dinero Del gobierno Uno de Los Ángeles Porque era una persona Muy querida Porque apoyó mucho A Los Ángeles Y estaba leyendo ayer Que si tienen Mucha seguridad Mucha seguridad Porque esperan Un millón de personas Afuera En una pantalla gigante Del Staples Center Y adentro del Staples Center Estarán conmemorando A Michael Jackson Artistas como Alicia Keys Mariah Carey Justin Timberlake Y Lionel Rich Madona se espera que viene De otros Fíjate las reacciones Les voy a decir Lo que comentaba la gente También Anaís Nilsa Este Se dice que a la mejor Está o no está Al petro de Michael Ya esos muchos piensan Que va a haber un mono ahí Que lo van a poner Porque ya hay estatuas Ahí del Museo de Ceras Por ejemplo Lo pueden poner Se dice que el ataúd Va a ser cristalino ¿Verdad? Cristalino Lo van a tratar De que se dure Cien años el cuerpo No sé qué Hay muchas especulaciones De las personas Sí Aquí tengo que es Un ataúd de oro De catorce kilatas Con un Ajá Bañado en oro Con un valor de Veinticinco mil dólares Pues este rey Quiere seguir como rey Me imagino ¿Verdad? Quiere salir Sin embargo Lo que me llama mucho la atención Por un lado Es que cómo terminó su vida Vemos que este personaje Todos los días